¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maribuening me magua ng vialet, tumira, isidong boys. Talagpas tu Rosal. Rosal. Rosal, tumira, wala naman, naman yung homení. Memoy, Memoy, isidong boys. Memoy, tumira, wala naman yung homení. Provence, pinagultay, chore. Chore, tumira, isidong boys. Ipapay, Rosal. Rosal. Salos. Pasun pala. Palaguna, isidong boys. Ipapay, Rosal. Pura. Lasstum pide show. Pasun estupe. Estupe, comodira, isidong boys. Ipapay, Sade. Salos, palaguna, naman, 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 naman. Talagas. Palaguna, isidong boys. Ipapay. Ipapay. Tallant. Tallant. Tallant pas, Rosal. Rosal. Subalt, tep, tumira, isidong boys. Rojoja. Tujant, naman, 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 naman. La puse, guys. Oigan, no, no. Oigan, no, no. Oigan. No, no. No, no. No, no. Pasto, bueno. Ella comerá. Isidong boys. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!